El Evangelio de San Mateo En cierta ocasión Jesús dijo Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados que yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio porque mi yugo es llevadero y mi carga es liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De acuerdo a esta bella palabra yo me atrevería a que le pongamos atención a dos puntos El primero de ellos es la ridiculez de la ira Te has visto en el espejo cuando estás airado Manoteas, gritas, ruges Parece más otra cosa que un humano Haces ridiculeces Dices cosas de las cuales después te arrepientes Haces cosas de las cuales después te parece imposible haberlas hecho La ira nos lleva a la ridiculez Por eso Jesús nos dice Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón Teniendo en cuenta que la paciencia no es pasividad La paciencia es una fortaleza Porque paciente es aquel que sabe estar fuerte Sereno Frente a la tempestad Y frente a la dificultad Y el segundo punto que vale la pena hoy reflexionar es Aquel que dice Jesús Mi yugo es llevadero ¿Saben por qué? Sabemos lo que es un yugo ¿verdad? Es aquel travesaño que tiene como dos arcos Para que precisamente sean dos bueyes sobre todo Los que una vez puesto el yugo Se sientan listos para trabajar juntos El yugo del Señor es que trabajemos con Él Por eso Jesús dice Carguen mi yugo sobre ustedes Y será muy suave Nosotros a veces nos desbaratamos Nos reventamos Haciendo, diciendo Pero no dejamos que Jesús También haga y diga Aquello que debemos llevar Queremos nosotros hacer todo el camino Junio Queremos hacer ese camino Según se nos ha propuesto Pero nunca consultamos a Jesús Que es quien nos equilibra Que nos equilibra el yugo Para poder ir avanzando Por eso entonces Digámosle hoy al Señor Señor Jesús Hazme paciente Manso Humilde de corazón Y Señor Que yo Sepa llevar Mi yugo Junto al tuyo Y así Haremos camino De amor Nos bendiga Y guarde el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias!